Estamos esperando Toño, eres el mejor Toño, gracias, gracias, hola Toño, hola, hola, si se pudo, si, muchas gracias, bienvenido Toño, bueno, primero, muchas, muchas gracias por aceptar esta invitación, en cuanto te dije, de inmediato dijiste, va, yo jalo, gracias por eso, por tu apoyo, somos un gran equipo Toño, mande, somos un gran equipo Toño, gracias, la verdad que si, ya nos hemos puesto de acuerdo una que otra vez, y si ha funcionado lo que hacemos, pues bienvenido Toño, ahora si eres solo para nosotros, cuéntanos, como estás llevando esta cuarentena, les ha pegado machín, no, entonces tenías ahorros y todo eso, si, la verdad que si, no todos, verdad, no todos teníamos ese ahorro, porque nos llegó de sorpresa, pero por suerte yo sí, y pues de que nos va a afectar a todos, nos va a afectar mucho. Aparte, pues, la gente puede pensar que solamente es al grupo, ¿no?, pero estamos hablando de familias, de familias que se quedaron, pues, desempleadas, no temporalmente, pero desempleadas. Sí, porque hay uno que otro trabajo que sí puedes estar, por ejemplo, lo que está abierto, pues, pero hay cosas que, por ejemplo, nosotros que trabajamos con multitudes, pues no se puede, y uno que otro lugar donde va poca gente o que sí puede abrirse, pues, esos tienen, digamos que ventaja, pero pues también están corriendo más riesgo. Exacto, oye, ¿qué estás haciendo tú ahorita en cuarentena? Cuéntanos, ¿estabas ocupado? ¿En qué te ocupaste? Estaba ocupado haciendo mandados de mi mamá, era eso. Ay, en eso te traen ahorita, tu mamá te está aprovechando. Eh, pues, digamos que sí, tuve que salir yo a hacer el mandado, de hecho. Oye, ¿y los otros días a qué te dedicas? Cuéntanos cómo vive Toño la cuarentena. ¿Cómo los otros días estos? Ajá, ¿cómo te has pasado estos días? ¿Qué haces tanto tiempo libre? Mira, pues, como va empezando esto, es, por ejemplo, el acordeón ni lo tengo, digamos, dijeras tú, ah, te la pasas ensayando o algo, no lo tengo ahorita en la acordeón porque lo mandé a arreglar, pues suerte ya mañana me llega. Ah, ok. Y ya, y te dijera que me la paso ensayando, pues, pero todavía no. O sea, sí me la ha pasado aburrido estos últimos, esos últimos cinco o seis días. Porque no tenía algo con qué desestresarme, pues. A partir de mañana, ¿no? Ya te la pasarás con el acordeón. En tu casa te van a amar. La verdad que sí. Ahí iba a andar haciendo ruido un rato en la casa. Oye, ¿y sales? O sea, no sé, ¿te juntas con los demás de impacto? ¿O sí te quedas real guardado en tu casa, menos que para ir para el acordeón? Pues, no tanto. Por ejemplo, ahorita Gerardo está en Chihuahua. Alex está en, allá donde vive él. Pachuca. Pachuca creo que es. Y el bofo, Adolfo, está en su casa, o sea, aquí en Mazatlán. Arnolfo también, nomás somos nosotros tres los que estamos aquí en Mazatlán. Y no los he visto desde que empezó esto de la cuarentena, no los he visto. ¿Y los extraños que se mandan me gustos y eso? ¿De que se extrañen? Sí nos hemos mandado uno que otro mensaje, pero notando como que cada quien está en su rollo ahorita, pues, tratando de ver qué hacer. Ok. Oye, y cuéntanos, vi que ya andas activo otra vez en tu canal de YouTube, subiste videíto y todo, ya me puse a activar tu canal. Buenas gracias. Hasta ahorita nomás he subido un video porque, como te digo, me quedé, era la idea de que subí un video cada dos semanas, yo creo. Ok. Y, pues, ahorita me quedé sin el instrumento y ya no he subido, ya no tengo mi material ahí guardado para publicarlo, pero por lo pronto estoy promocionando el canal. Ah, sí, está padrísimo. Pues, mientras la gente te puede empezar a seguir, para que ya que tengas tu acordeón te pongas a darle a subir videos, ¿cuál es el plan de ese canal? El plan. ¿Piensas a subir como la manera de aprender a tocar el acordeón o tienes más? Por ejemplo, tengo uno que otro amigo o conocido ahí en Instagram, que es donde más me hablan, que tocan acordeón y... Quieren saber cómo se tocan las canciones de impacto. Eso es lo que quieren saber ellos y, como no hay videos instruccionales sobre esas canciones, Entonces, yo, pues, como las toco, así voy a subir un video para que ellos los aprendan. Oye, está padrísimo. Esa es la idea. Y también, pues, dar como tipo clase, subir las cosas básicas. ¿Y en algún momento crees que lo hagas como tipo blog, para que la gente, no sé, un día a día, o de pronto que te acompañe? ¿Cómo te preparas para un evento? ¿Algo como más personal podría ser ese canal? ¿Te refieres al canal? Que si lo utilizaría, sí. ¿Tu canal? No sé. No sé. No sé por qué. Creo que ahí es... Ponga que sí, que sea nomás yo solo. Pero ya, si sería grupal, ¿cómo nos preparamos? Yo creo que sí se subiría al canal del grupo. Oye, ¿cuál es tu canal? Para que la gente ya se vaya suscribiendo, para que en el momento que tengas tu acordeón y lo retomes, va a estar ahí con estos. Mi canal, sí me acuerdo. Creo que es Antonio Aguirre Impacto Sinaloense. Bueno, al rato se los comparto. Sí, la verdad no me acuerdo muy bien. Es que como siempre ando copiando el link y todo eso, pues, no. Creo que sí es Antonio Aguirre Impacto Sinaloense, hasta el momento. Bueno, si no, busquenlo en YouTube para que se suscriban a su canal y activen notificaciones, porque en cualquier momento, el magistro Tomlito, como dice Claudia, se va a poner a darle tu acordeón. La verdad no me ha puesto a leer ningún comentario, ¿eh? No, ni. Estoy escribiendo mucho a la gente. Tomlito, ¿no sabes cómo se emocionaron al saber que te miras a la transmisión? ¿Sí se emocionaron? Eres muy querido, muy, muy querido, Tomlito. Por ellas y por mí. Todos te adoramos, Tomlito. Muchas gracias a ti y a todos los que estuvieron ahí contigo compartiendo lo de esa transmisión. Neta, neta. Yo creo que sí hay artistas queridos, ¿no? Tú eres uno de los favoritos, de los que más pide la gente. Publico una nota de Impacto y, bueno, es una locura. Y te lo digo en serio. Podría publicarte mil artistas de mil agrupaciones, pero Impacto es otro rollo. Eso sí me ha tocado ver. La verdad me estás echando mentiras porque cuando pones algo de Impacto ahí, ya sea en Facebook o en Instagram, sí veo que de volada hay respuestas tanto en comentarios y compartidas. Sí. Oye, ¿por qué no le damos gente, chance a la gente de que haga sus preguntas? Que te aprovechen. Vamos a hacer una entrevista comunitaria. Si quieres saber. ¿Está bien? Nada más que no se aprovechen. A ver, en amor. ¿Qué me preguntan? Tú seleccionas ahí la pregunta, ¿eh? No más. Yo te diré las que no estén tan pasadas, porque ya ves que luego cómo se alborotan. Tú me las vas leyendo, yo no voy a leer nada. Va, va, va. ¿Que cuándo vas a hacer otro video? Pregunta Selena Quitero. ¿Cuándo voy a hacer otro video? De hecho, mañana me va a llegar el acordeón. Y a partir de mañana, como voy a tener mucho tiempo libre, es la idea de grabar algo. Ni a dónde ir, ni qué hacer en todo el día. ¿Que si tienes novia, Toño? Que si tengo novia. Hasta el momento, no. No, no. No hay desafortunada ahorita. Ay, no. A ver, cuéntanos cómo eres como novia, Toquito. Para que les platico. ¿Cómo soy? ¿Romántico? Sí, soy romántico. ¿Qué más? Soy muy detallista. Soy muy detallista. Ay, este detallista, niño, que es ideal. ¿Y cuándo vienen a la Ciudad de México? Pues pasando cuarentena. Pues la verdad, digo, no sé si voy a seguir vivo esto. Cállate, obvio sí. Ay, mentira. No estoy exagrando. No. Estoy exagrando, perdón. Es lo que dices, estoy exagrando. Pero no, no sé, todo se pospuso lo que estaba ya para eventos próximos, se pospuso. Lo bueno es que no se canceló, se pospuso. Sí, se pospuso. Y, pues, hasta ahorita no hay más. Así, es lo que se tenía antes, es lo que se tiene hoy, que se conoce sobre fechas. Sí, pero seguro de este año, seguro. Mande. Que seguro este año los andarán visitando. Sí, yo creo que sí. Sí, porque hay que hacer promoción, porque estamos, de hecho, estábamos a punto de entrar a grabar a estudio un disco. Y, pues, pasó todo esto. Sí, bueno, pues, ya esperamos. Pasó todo esto. ¿Qué es lo más lindo que ha hecho una fan por ti? ¿Qué es lo más lindo? Oye, de tantas cosas que han hecho. De tantas cosas. Es que hay de todo, la verdad. Han hecho bastantes cosas como, por ejemplo, que me sorprenden. Que me toca que estoy en el evento y ya pues la saludamos. Y yo me quedo así de que, oye, les pregunto, ¿qué no tú eres de tal lugar? O sea, un lugar que está a cinco, seis horas, que a veces van en autobús, otras que viajan en avión. Y tú te quedas así de que, ay, todo lo que están haciendo. Y otras que me ha tocado que se han tatuado hasta mi nombre. ¡Qué locura! Sí. También preguntan, ¿por qué estás guapo, Toño? Ah, para saber eso. Eso se lo pregunto a mi mamá porque es la única que me lo dice. ¡Ay, qué bonito! Adriana pregunta que si no hubieras sido músico, ¿a qué te habrías dedicado? Si no hubieras sido músico, lo que a mí me hubiera gustado dedicarme ya sea a estudiar o ser. Pues yo quería estudiar odontología. Es algo que me gusta, me gustan mucho las sonrisas. Y, pues, eso era lo que hubiera querido yo. ¿Cómo entraste a Impacto? ¿Cómo entré? ¿Esas preguntas están saliendo de ti o las estás leyendo? Las estoy leyendo. Ah, bueno. Porque son de tu. Ah, bueno. Está bien. No es queja, nomás era duda. ¿Cómo entré a Impacto? Pues yo estaba en otro grupo, tocaba en otro grupo y, pues, estaba antes Gerardo en el grupo. Estaba Gerardo, Rafa y eran los que me conocían. Y Alex. Alex. Alex me conocía, me conocía un poco porque yo le daba clases de acordeón a Alex. Porque, de cuenta que, mande, es que no te escuché. Sí. Ah, es lo básico. Y yo le daba clases de acordeón a Alex porque, de cuenta que cuando inició Impacto querían que Alex cantara y tocara. Esa era la idea. Entonces, pero el grupo ya estaba formado y Alex me buscó. Y, pues, no iba a aprender, no iba a tener esa habilidad de cantar y tocar en dos meses, ¿no? No se puede. Entonces, pues, ya el grupo se formó. Yo conocí a Gerardo, a Rafa. Y cuando salió la salida del que, cuando salió, que fue la salida de Dani, pues, buscaron un acordeonista. Entonces, Rafa y Gerardo me recomendaron porque ya me conocían de ahí de Mazatlán. De aquí de Mazatlán. Y así fue como dieron conmigo porque los conocía. ¿Hiciste casting o algo? ¿O fue nada más de, ah, sí, muchachito, pásale, bienvenido? No, sí. Sí hice casting. Fui hasta un ensayo donde me pusieron a prueba para ver si les gustaba. Fui a entrevista, primero a la oficina, ahí en Ambal. Y ya, pues, de ahí fue el siguiente paso de que, bueno, aquí ya les gustaste. Falta que gustes a los músicos, a ver si eres del agrado, no sé. Ahí de gustos a gustos. Sí. Y creo que sí, pues, me quedé aquí, estoy, ya tengo, ¿cuántos? Dos años y medio. Entré en septiembre y ya estamos en marzo. ¿Ya vas a ser tres? Ya voy para tres. Si es que vivimos. Vamos a hacer tu presentación. Oye, ¿siempre fue tu sueño? Mande. ¿Siempre fue tu sueño? O sea, eres reconocido, Toño, diría la gente. Eres famoso. ¿Fue tu sueño? ¿Fue tu sueño? Que sí, fue mi sueño de estar aquí. Ajá. Ser reconocido y que la gente te pidiera fotos y tuvieras tus fans y eso. Pues, mira, la verdad, yo... Se me estaban yendo mis favoritas. Se me estaban cayendo. Pues, mira, yo, la verdad, inicié aprendiendo acordeón por puro gusto al instrumento. No fue algo así de que, ay, yo quiero ser tal, quiero ser como un artista. No, no fue así. Yo no más. A mí me gustaba el sonido del acordeón. Me gusta todavía. Me gustaba ese instrumento y dije, ay, lo quiero aprender. Y, no sé, como que se me fue dando muy rápido porque cuando yo fui a la escuela, iba, cada quien iba a su ritmo y, pues, iba muy rápido yo con el aprendizaje. Y se me fue dando, se me fue dando y, cuando menos, pensé ya estar en un grupito, así, ahí en Mazatlán, aquí en Mazatlán. Y así fui subiendo, o sea, de la nada. Se convirtió como en un trabajo y ya lo es. Sí. Pero no es algo de que, ay, yo me veo en tal grupo, a tal, a tal, a tal, no. Poco a poquito fui escalando y, sí, poco a poquito se fue, como de la nada, se fue convirtiendo en meta, por así decirlo. Yo, antes de estar en Impacto, sí, sí veía el grupo de que, ah, hubiera estado, porque yo lo conocía. Estaría bien estar en ese grupo, se me hace un buen grupo, porque tiene buen apoyo, algo así, decía. Yo decía eso. Y cuando menos pensé, me hablaron. Dije, ay, qué bien. Qué bello, Toño, qué bella historia, y qué bueno que tuve un impacto. Felicidades. Así, muchas gracias, así fue como pasó. Así es, no es algo que yo tenía en mente. Como te digo, a mí no me gustaba el instrumento, el instrumento y se fue dando. ¿Cuántos años tienes? Pregunta la gente. Tengo 22 años. Ay, estás bien chiquito. 22 años. Ah, dime, dime. No, 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 estaba quedándome. Pregunta, Clau, una de tus fans que más te ama y de esas que viajan para verte, Clau Vicuña. En tu primera presentación con impacto, ¿cuál fue tu primer pensamiento? En mi primera presentación. A ver, ¿cuál pregunta primero? De tu primera presentación que tuviste con ellos, ¿qué fue lo primero que pensaste? De mi primera presentación con impacto, pues de estar tocando, yo estaba acostumbrado a tocar en, a lo mucho que le tocaba, perdón, al máximo público que le tocaba, yo era en un antro acá en Mazatlán. Y pues no era tu público, o sea, es un grupo que va a un antro y la gente va nomás de fiesta. Pero ya cuando me tocó ir con impacto, pues ya era público que conocía a impacto y adictiva. Pero también era, porque cuando la primera vez que yo me subí al escenario con impacto, tocaban, cantaban las canciones del grupo. Y eso sí me sorprendió, yo dije, ay, no nomás yo las conozco, también las demás gente de acá. Y sí, pues, era, fue un cambio muy grande para mí, porque los que están aquí en la transmisión, que son de aquí de Mazatlán, que les tocó ir a verme así en antro, pues se van a dar cuenta que sí. Sí, sí, uno que otro de los que está aquí sí conocía una de las canciones que era del grupo donde estaba en ese tiempo. Pero no era tanto, pues, como cuando me tocó subir al escenario con impacto. Sí, era demasiado. Todavía lo es. Qué bonito, Toño. Es bellísimo escucharte y saber más, más de ti. Qué bello. Preguntan qué significan para ti las fans. ¿Qué significan para mí las fans? Pues mira, las fans es, como te digo, es como si ya tienes, ¿cómo decirte? Es como si no, si estuvieras tú solo ahí arriba del escenario, un templeto, lo que sea, y no está ese apoyo, es como que la gente no, no te motiva, no te, no te incita al mínimo a seguir sonriendo. Hay personas que son muy así de que, ah, la gente está en apagada y tiene una sonrisa. Así es lo que tratamos de hacer nosotros. Pero el apoyo de las fans sí es muy, muy importante porque, como te digo, te motiva. Te motiva y son parte importante de todo esto. Todas quieren saber acerca de tu vida amorosa. Ya ves cómo son tus fans. Que si te enamorarías de alguna fan. ¿Qué? ¿Esa es la pregunta? Sí, te juro. Que si saldrías con alguna fan. ¿Saldrías con alguna fan? Que si saldría con alguna fan. Depende el plan en el que preguntes. Salir, salir, salir. La acción de salir. Ya quiero, niñas, depende. Sí, salir, la acción de salir, sí. Salir en otro plan, con una fan, no. No, hacer la acción de salir, sí. Ah, ya, que sea tu novia. No, eso no lo haría. Ok, ya escucharon, niñas. No. Salir, sí. Que si tienes fans tóxicas, preguntan. ¿Qué es tu novia? Pues, creo que fans tóxicas, pues, es una, puede ser una palabra fuerte, ¿no? Pero, no. No, tóxicas, no las tengo en ese concepto. Son, más bien que son como más entregadas, creo yo. Puede ser. Puede ser, sí. Hay personas que nomás te apoyan si tú les dices. Y hay otras que, antes de que tú les digas, ya lo están haciendo. Entonces, esa es la diferencia para mí. Ah, ok. Tú tienes fans bonitas. Muy, muy bonitas. Sí. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? ¿Qué es lo más, qué? Loco que has hecho por amor. Eh, todas las preguntas van a ser sobre... No lo sé. O, 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 o... Pues, no lo sé. Diles a ellas. Sobre lo del grupo. Ya, Toño. Diles a ellas. ¿Quieres saber? Bueno, ¿cuál fue la pregunta? ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? ¿Qué es lo más loco que he hecho por amor? No sé. No, no lo sé. Bueno. Es que no sé qué es loco. No sé, como pintar un puente. ¿Cómo qué? Como pintar un puente. ¿Pintar un puente? Ah, ya, 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 ya. Ya, 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 ya sé qué es. ¿A qué te refieres con pintar un puente? Ya, ya. No, no he hecho eso. Ok. Puesto en una pared que quiero a alguien. Preguntan qué es lo que más te gusta de tu profesión. Ahí está. ¿Para qué no digas? Ah, en esa nos quedamos cuando ya no te escuchaba. ¿Crees? Ah. Sí, te estaba diciendo que lo que más me gusta es casi lo mismo a lo que no. Por ejemplo, lo que más me gusta de mi carrera es viajar, que conozco lugares. Pero también cuando estoy viajando y conozco lugares, pues no estoy en Mazatlán. Y pues no me gusta estar lejos de Mazatlán. Ah. O sea, es, está raro, pues. Pero es así. ¿Eres muy ovareño, Toño? Ovareño. ¿A qué te refieres? ¿Qué te gusta mucho estar como cerca de tu casita y de tu gente? Pues me gusta estar en Mazatlán. Me gusta mucho estar en Mazatlán. Con la familia, con mi pequeña familia, sí, sí me gusta estar. Pero si hay que trabajar, pues trabajo. Para todo y todo. Para todo. Muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta de tu carrera y lo que más valoras? ¿Qué es lo que más me gusta de mi carrera? Lo que más me gusta, como te digo, es viajar. Y lo que más valoro es el tiempo que paso con mi familia cuando no estoy. Eso. Que ya te pusiste nervioso, dicen. No. ¿No? No. ¿Cuál es tu mayor sueño o meta en la vida? Mi mayor sueño. Ay. Es, es que es, no sé cómo responder eso porque. Es una pregunta así como muy, muy grande. Es que es sueño, sueño, un sueño. A ver, dinos uno personal y uno profesional. A ver, tíndete. ¿Cómo? No, sí, no, sí, no. Es un amigo que iba bajando. Allá en una pulmonía. Así pasa, así pasa cuando salgo. Ahora sí, perdón. Es que tuve que saludar porque tenía los audífonos. No se preocupe. Entonces, ¿puedes decirnos un sueño personal y uno profesional? Un sueño, por ejemplo, referente a viajes. Por eso te digo que es una pregunta muy, muy grande. Un sueño que, de lugares por conocer, uno ya lo hice. Que no era para mí algo posible. Era ir a Nueva York. Ya nos tocó ir, ya nos tocó estar ahí. Y no nomás fue de que, ah, pues fuimos a la ciudad a tocar. O sea, nos salimos a conocer uno de los lugares que a la gente le gustaría ir y conocer. Y referente a eso, me faltan más lugares por conocer. De hecho, hasta los estados de México, de la República. Todavía me faltan algunos. Y ese es un... ¿Qué es la hora? ¿7.40? ¿8.40 acá? A mí se me hace 7.40. Una hora menos. Oye, veo que se están conectando varios artistas, ¿eh? Se acaba de conectar Fernando Corona, Oscar Ortiz. ¡Qué hermoso! Estoy viendo aquí. ¿Cómo lo veo? Y, pues, esos son sueños y metas. Unos que ya se cumplieron, otros que ya se están cumpliendo apenas. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso que cumplas tus sueños, Toño! ¿Cuál es tu mayor miedo? Pregunta Monserrat Cano. ¿Mayor miedo? Fíjate que no había pensado en eso. Casi no pienso en lo malo. Pero sí hay que pensar en lo peor que puede pasar. Pero miedo, mayor miedo, es... ¿Qué podría ser? Hay algo que no quisiera. No sé, que mi familia se acabe pronto. O sea, en algún momento tiene que pasar algo. Pero que sea antes de un tiempo que uno tiene en mente. Eso. Bueno, supongo que eso responde otra pregunta que hicieron. ¿Cómo te llevas con tu familia? Bueno, pues sí. De todo lo que he hablado, sí me llevo muy bien. Sí. ¿A los cuántos años empezaste tu carrera en la música? ¿A los cuántos? Pues mira. Inicié a tocar acordeón a los 16... Bueno, faltaban abril, mayo, junio, tres meses. Tres meses para cumplir 16 años. Fue cuando compré mi primera acordeón. Entonces, pues desde ahí empecé en la música, se podría decir. Una anécdota graciosa. Me ponen un comentario como buen cancerígeno. Bien positivo siempre. No sé qué dice en inglés, ¿verdad? Pero... Es que soy... A los cuántos años empezaste... Ah, no. Una anécdota graciosa que te haya pasado en una presentación. Una anécdota graciosa. Esa sí tengo. Esa sí. Pues... Nunca me he caído. Nunca me he caído en un escenario. Algo gracioso que me pasó fue... Que... Pues ya estábamos en el escenario. Y en eso Alex... No me acuerdo quién. Una de las voces. Anunció una canción. Por suerte eran dos de impacto. Era... Era una de impacto. Y creo que fue... Sí me voy a acordar. Creo que fue rompimos las reglas la que inició. La que... La que anunció. Y yo inicié... Quítame el antojo. Yo inicié con otra. O sea, la anunciaron. Marcaron el tiempo y todo. Y... Y yo entré con otra. Como... Entro con la melodía, pues. Y... Y ya pues lo bueno que las dos eran de impacto. Y se tocó. No fue algo de que hubo un parón. Así de... Eh, no, no. Te equivocaste. Vamos de nuevo. No. Ah, ya tú decides el playlist. Improvisas. Sí. Pero es que era al mismo tiempo la canción. Y... Y entré con otra. Por eso no hubo un error tan feo. Creo que eso pasó en Yucatán o Veracruz. Uno de esos dos lugares. Fue para aquellos lados de allá donde hay playa. Oye, ¿qué es algo que te haga enojar mucho? ¿Qué es algo que me haga enojar mucho? Eh, la impuntualidad. Bien. No acostumo. Por ejemplo, yo ahora llegué tarde. Bueno. Ah, pero no pasa nada. Te dije que si podíamos iniciar poquito tarde la transmisión. Pero no acostumbro a llegar tarde a los lugares yo. Entonces no me gusta tampoco esperar. Habla muy bien de ti, Tania. La puntualidad y las mentiras. Eso es lo que no me gusta. Muy bien. Me encanta lo de la puntualidad. Y las mentiras también. Pero lo de la puntualidad, punto para ti. Y se te hicieron el paro. Sí, me hizo el paro, mire. ¿Eh? Que me hiciste el paro de iniciar la transmisión un poquito más tarde. Porque pues andaba en mandados, como te digo. Y me ayudaste. ¿Qué va, Toño? Tú aceptaste esta transmisión. Y me encanta. Y te lo agradezco muchísimo. Oye, cuéntanos del grupo. ¿Qué planes? ¿Qué traen? ¿Qué van a hacer? ¿Ya se van a meter a grabar disco? Sí. ¿Este plan obviamente sigue en pie? Sí, como te estaba diciendo hace rato. Pues ya estamos a punto de entrar a... Pues creo que todavía siguen los planes. A lo mejor se puede entrar en estos días. No sé. La idea es entrar a grabar un disco. Entrar a un disco en vivo. Ya sea en estudio o en un lugar así despejado. Pero va a ser en vivo. Y pues la idea... Era la idea entrar antes de todo esto. Pero pues pasó. Pasó esto del coronavirus y no nos está dejando. Manda saludos, Uri. Uri. Hola, Uri. Ay, qué bello. Qué bello que se conecte. Muchas gracias. Ves, Tony, todo el mundo. Te queremos. Sí, es un amigo de aquí de Mazatlán. En el Uri. Ay, es bellísimo. Igual que tú. Creo que es algo que... Desde mi punto de vista caracteriza esta música. Su gente es bellísima. Ustedes son lindísimos. Para cualquier cosa... A mí jamás me han dicho no. Y estoy agradecida con todos ustedes. Es algo que tiene esta música. Es súper noble. Ay, me estás saludando, Uri. Es que no te puedo interrumpir porque estabas hablando. No, dale. No, no. Retomando lo que te estás diciendo, Pues, ni cómo decirte que no a esto. Porque, pues, nos estamos apoyando los dos también. A todos, a nosotros y a ti. Te sirve. Tony, creí que iba a hacer otro tipo de comentario. Ya estaba en tele. Lo mismo le digo. Hay varios amigos. Hay varios amigos aquí en la transmisión. Sí, ¿te imaginas que pudiéramos unir a todos a esta transmisión? Se pondría buenísimo. No, imagino todo lo que hubiera. Oye, ¿ya estaba por lanzar sencillo también o qué onda? Es que estábamos entre un tema o el disco. Y creo que hace falta el disco. También hace falta un tema. Pero el disco estaba como que nos llamaba más la atención. Porque queríamos algo en vivo ya. Es que aquí en Mazatlán se usan mucho los discos en vivo. Y queríamos promocionar algo aquí en Mazatlán. Que era el disco. Se usa eso, andar aquí en la playa, pues, o en el malecón. Escuchando algo en vivo. Ay, pues, esperamos ansiosos, Toño. Ya queremos lo nuevo de Impacto. Ya nada más que termine esto, pues, estaremos pendientes. No sé si ustedes tengan algún plan para esta cuarentena. No sé, en algún momento reunirse. Ahorita están haciendo mucho de juntarse y hacer transmisiones en vivo. No sé si ustedes tengan planeado algo así. Pues, te mentiría si te digo que sí. Porque no está en nosotros. No está en nosotros porque, como te está diciendo Alex, está ahí en el centro del país. Entonces, no creo que se pueda venir. Una voz, pues, está Arnulfo acá. Gerardo está en Chihuahua. No se puede, no puede regresar por lo pronto acá a Mazatlán. Porque no lo dejan. Y, pues, ¿qué somos? Arnulfo, yo. Arnulfo, Bofo y yo. Entonces, no sé si se pudiera hacer algo acústico. Se podría hacer, pero no está planeado. Y estamos viendo eso. A ver qué hacer para redes. Pues, si lo hacen, yo estoy súper pendiente. La gente dice que hagan sus transmisiones. Entonces, yo estoy súper pendiente si lo hacen para compartirlo y contarle a la gente todo lo que hagan. Sobre todo en esta cuarentena, ¿no? Que es cuando más necesitamos todos la difusión. Porque no estamos saliendo a trabajar. Entonces, pues, hay que buscar maneras de movernos y estar activos y vigentes. Sí, pues, lo que está en nuestras manos es que podemos hacer que una transmisión, pero ya sea saludando. Porque, pues, van a estar en su casa. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer en la calle. No pueden salir. Ni modo que no estén en el celular. O están dormidos, o están comiendo, como yo que me la paso vaciándole a la cena. O estoy en el celular. Sí. Pues, estaremos... ¡Tono! 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 ¡Qué miedo! ¡No pasas! Pues, muchas gracias, Toño. De verdad, te agradezco muchísimo haber aceptado que cualquier cosa que te pido en cualquier momento, jamás me dices no. Siempre estás al tiro conmigo. Gracias, de verdad, por tanto, Toño. Te quiero muchísimo. No tienes nada que agradecer, Mille, porque también ha sido así con nosotros, porque en cuanto... De hecho, vi una publicación tuya de que un video de Impacto, que fue el de Sorry, había llegado al millón. Yo no sabía que había llegado al millón. Cuando vi tu publicación dije, ¡Ah, llegamos al millón! Entonces, me desvié leyendo un comentario. No tosas. Entonces, creo que se paga así, agradeciéndose de esa forma, pero sí, el apoyo también está de tu parte. Somos un gran equipo, y eso lo valoro muchísimo. De verdad, Toño, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros y platicar un ratito con tus fans y contigo. Estuvo bellísimo. Yo creo que se quedaron muchas preguntas sin contestar, porque tienes mucha gente que te quiere y que desea saber todo de ti. Pero gracias por contestar lo que querían saber, lo que yo quería saber también. Muchas, muchas gracias. Y van por los dos millones con Aunque no debería. Es lo que estoy leyendo. Acabo de leer el comentario de Claudia, que falta poquito. Faltan como, eso sí lo acabo de ver, faltan como 23 mil vistas para llegar a los dos millones. Porque era como un millón novecientos setenta y algo, 73 o 76 que vi. Entonces ya falta poquito para los dos millones. Pues que le den, que se pongan a reproducirlo en cuanto terminemos esta transmisión, para que ya le peguen a ese numerote. Pero no va, yo sé que faltaron preguntas, faltaron preguntas. Me voy a poner de acuerdo con el Bofo y Arnulfo para, si en estos días hacemos la otra y nos hacen preguntas a los tres. Nos vamos a reunirnos. ¡Ay, qué buenísimo! Para que no te agarres un poquito, montoneras. Para estar activo en las redes. Sí, háganlo y yo, puesto para lo que digan, para dar difusión y todo lo que necesiten. Muy bien. Así lo vamos a hacer porque, pues, como que cuando estoy yo, pues, nomás me están haciendo preguntas sobre mí, ¿no? Y a la vez está bien que le pregunten a Arnulfo. Sí. Y así no me están comiendo a mí. ¡Te aparejo! ¡Ay, Toño, te adoramos! Y de verdad, muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Cuando quieras hacer otra transmisión, igual me avisas con tiempo y ya, avisar. ¡Ay, te adoramos! Porque como que se agarra más cura así de dos, pues. O de cuatro. Y siendo de los otros dos, ¿no? La transmisión. ¡Jálatelos! ¡Jálatelos y con todos podemos! Faltaba más. Dice que ya me intimidaron más. Me intimidaron, sino que también para que se abran más temas. Uno más el mío. Para que no huyas. Que tú solito. ¿Ya sabían que estaba aquí? ¡Ay! No se ve bien. ¡Ay, no sabes qué ganas tengo de ir! ¡Espero pronto! Cuando se abra todo esto, que ya se pueda viajar, te dejas venir para acá. Sí, estaría padrísimo. Y ojalá me toque cuando anden allá y a ver qué improvisamos. Muy bien. Una entrevista, un video, lo que sea. ¡Sí! Sí, no, no. Teniéndome allá nos desatamos. Un día de estos les caigo. Muy bien. Ahí nos ponemos de acuerdo entonces. Gracias, señor. No, de nada, mire. Gracias por venir a Alborotor el gallinero. Ni siquiera sabía que estaba haciendo eso. Muchas gracias, señor. Te mando muchos besos. Y pronto te estaré dándole acá nuevamente. ¿Avisado está? Muy bien. Entonces, pues ahí nos ponemos de acuerdo para hacer la otra transmisión. Y ahí estamos avisando. En el Instagram. Púntate. Igual la otra la hacemos en Facebook, depende. ¡Ah, estaría! O si vamos a estar los otros. Los otros dos. Hacemos doble, con dos celulares. Si puedes tú. Nosotros vamos a hacer tres. Yo hago lo que ustedes me digan. Como sea. ¿A qué estoy estudiando? Muy bien. ¿Así lo hacemos entonces? Va. Jalo. Muy bien. Porque hay que ir a cenar. Mi mamá está mandando mensaje. Que ya me va a ir a casa. Sí, porque ahorita eres el de los mandados, Toñito. Sí, ya me tardé. Fíjate a la tortilla. Y me quedé en la maquinita jugando de cuenta. Saludos a tu mamá. Muy bien, Mine. Entonces nos ponemos de acuerdo. Te queremos. Adiós a todos. Y gracias por estar en la transmisión. Yo me voy. Mine se queda. Yo aquí me quedo. Vamos a seguir un ratito. Bye, Tania. K sociedad. Bye,� flashing. Chao. umi josé. Chao. Chao.